Mi nombre es Rachel Carson. En 1962 publiqué mi libro Silent Spring, La primavera silenciosa. En él advertí sobre los peligros para todos los ecosistemas naturales del uso indebido de pesticidas químicos, como el DDT. Esto lleva a su provisión a nivel nacional en Estados Unidos. También cuestioné el alcance y la dirección de la ciencia moderna en relación con el medio ambiente. Por eso dicen de mí que soy la pionera del movimiento ambientalista contemporáneo. Gracias.